Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y esto es lo que vamos a utilizar en esta próxima vela. Vamos a hacer una vela pergamino con tres mechas. Ponemos la cera a fundir, ya sabéis utilizo parafina de 64 y mientras voy a ir poniéndole las mechas a nuestro molde de silicona para hacer la lámina. Yo utilizo una aguja especial para mechas pero si no tenéis podéis utilizar una aguja de coser lana. Miramos la mitad de nuestro molde de silicona, aquí lo tenemos y atravesamos con la mecha. No debe tener, no tiene más de un centímetro, pues al medio, a la mitad y insertamos la aguja con la mecha. Y ahora pues al lado opuesto, la parte superior. Lo mismo desde dentro, clavamos la aguja. Y así tenemos nuestra primera mecha. Voy a estirarla ahora para que quede tensita. Y así tenemos nuestra primera mecha. Ahora cortamos, por supuesto, dejando un trocito de mecha para poder, si nos hace falta tensarla, poder tirar de los dos lados. Ahora enhebramos para poner una segunda mecha. Y a la mitad, entre la primera mecha y el extremo, aquí, insertamos la aguja. Bueno, la mecha que utilizo es mecha de algodón, trenzada especialmente para velas. Acelero un poquito este proceso, por qué repetir el primero. Ya tenemos nuestra segunda mecha. Y lo mismo que la tercera. Ya veis que esto no tiene ninguna complicación, sabéis que la silicona se atraviesa bien con la aguja. Esta base de silicona, podéis encontrarla tranquilamente en grandes superficies, que tenga material para postres, para cocina. Y si no, online, también podéis encontrarla fácilmente. Aquí tenemos las tres mechas, ya situadas. Estiramos bien la última, que nos quede tensa. Así, así nos quedaría. Ahí lo podéis ver bien. Y dejamos que se termine de confundir la parafina. La parafina la encontráis en ferreterías, en celerías, vía online también, en internet. Voy a repartir la cera, para hacer dos colores. Para el color, el primero, media crayola, de color naranja. Voy a utilizar. Y media crayola, en el otro, de color blanco. Crayolas, podéis localizarlas en kioscos, librerías. Son las típicas que utilizan los niños pequeños en la guardería. O en el cole. Removemos bien para deshacer el color naranja. La cera no está muy caliente, por eso le cuesta un poquito más. Va disolviéndose poquito a poco. Y ahora voy a disolver la blanca. Al estar un ratito sumergida en la parafina caliente, se derrite más fácilmente. Vertemos un poco de blanco, sin buscarle ningún sentido en concreto. Simplemente por hacerla por encima, nada más. Y ahora el naranja. Si se nos mezcla, no pasa nada, está bien. Echamos más blanco. Veo que me falta aún bastante más parafina. Vamos a utilizar para esta lámina, cinco pastillas de jabón de parafina. Le digo pastilla de jabón porque es la medida que le tengo. Volvemos a poner la cocinilla para calentar más parafina. Ya veis, es tamaño pastilla de jabón. Este tamaño lo he hecho yo en casa. Podéis comprarlo en la parafina en bloques o en perlas. Y para mí es más fácil tenerlo almacenado en forma de pastilla. Vertemos un poquito en el naranja para recuperar un poquito ese color. Y le echamos el otro trozo de blanco. Aquí en el otro recipiente. Vamos a intentar diluir un poquito el naranja. Nos quedaba los restos de la vez anterior. Esto es poquito a poco. Si queréis que vaya más rápido, lo podéis dar un golpe de calor y se os derretiría mucho más rápido. Voy a pasar al blanco que sí que está mucho más líquido. Y así aprovecho el calor del baño maría para calentar mientras el color naranja. Vertemos el blanco para cubrir bien las mechas. Ya veis que me están quedando zonas de naranja descubiertas. Esto es a propósito. Quiero que se note una degradación de colores. Miramos como está de tensa la mecha. Apartamos un poquito las cosas para acercar lo que es la bandeja de silicona. Bien, voy a añadirle una pastilla. Esta es la quinta pastilla de jabón que voy a utilizar. Para dar la última capa a la bandeja de silicona y lo que es nuestra vela. Ya no le he echado más colorante porque con los restos ya le valía para coger algo de color. Si quisiera tener unos colores más diferentes pues le añadiría más colorante. Pero creo que así mezclando un poquito queda mejor la vela. Ya veis, voy echando sin hacer ningún dibujo concreto. Simplemente que me cubra las mechas. Y me ayudo con la cucharilla para que llegue a todos los rincones. Al tener el blanco y el naranja por debajo más pronunciados y este naranja más suave por encima os va a hacer un efecto muy bonito al final de la vela. También podéis utilizar otros colores como el verde o el azul junto con el blanco, claro. Este yo quería que parecía más un pergamino. Bien, ya está un poquito seca, ha enfriado, está más sólida, pero aún está algo maleable. Empezamos por quitar las mechas del molde de silicona. Despacio porque ya os digo que está bastante frágil lo que es la cera. La cera. Termino de separar. Alta estas mechas de la parte superior. La cera aún estaba sin cuajar del todo. Ahora sí ha enfriado un poquito y ya puedo quitar la mecha del molde. Ahora, ya veis unos tubos de papel de cocina. El de rollo Los ponemos debajo Para ir dándole forma ondulada A esta lámina Ayudándonos del secador Aplicamos calor Para ir dándole forma Cuidado de que no se nos rompa mucho Si se rompa un poquito Pues no pasa nada Queda más curiosa la vela Así poco a poco Aunque bueno el vídeo va bastante acelerado Le vamos dando forma Nos ayudamos también un poco de la mano Ahora ponemos otro rollo Con dos nos va a ser suficiente Y lo mismo Al otro extremo Aplicamos calor Sobre la parte exterior También por la parte de abajo Y poquito a poco Y poquito a poco no tengáis prisa en este paso Porque es muy importante Porque es muy importante Si vais rápido os va a romper mucho la pieza Es mejor ir despacito Es mejor ir despacito Y el calor uniforme por todos lados Y lo que vamos a poner más Y ahora nos vamos a dar para la vamos a hacer un poco de la forma ondulada Y a dejar enfriar Bien, ya ha enfriado nuestra vela, le vamos a primero quitar del molde, veis como la parte de abajo ha cogido otro color, o la parte de atrás digamos, y voy a quitarle un poco de rebaba que me queda en la parte superior de lo que es esta plancha, veis que se nota ahí, con un cuchillito nos ayudamos, bueno y os recuerdo si queréis suscribiros, activar la campanita para recibir notificaciones, si queréis darle al like, pulgar para arriba para los algoritmos, muchas gracias por haber llegado a este punto del vídeo, aquí le estoy cortando el exceso de mecha de la parte inferior a la vela, y espero que os haya parecido original esta vela, bueno y también espero seguir viendo más tutoriales, que sigáis disfrutando de si queréis aprender más sobre velas, muchas gracias por verme.